Hola, hoy voy a mostrarles mi escultura de Skull Kids con la luna. La escultura consta de cuatro piezas, la máscara con Skull Kids, la base y la luna. La luna tiene sistema eléctrico en los ojos. Prenden y apagan. El botón está aquí. La tapa de las pilas está aquí. Bueno, es una batería de reloj. Para cambiarla se necesita remover esta pequeña tapa con una herramienta. Esta es la pila. La tapa puede volver a colocarse, solo presionándola. Para colocar la base, se ubica este pequeño orificio. Y hay que empezar a darle vueltas. Hasta que se sienta que ya está corriendo solo el tornillo. No es suficiente. Lo siguiente es colocar la figura de Skull Kids. Tiene un pequeño orificio en la parte superior de la luna. En la que entra el alambre. Hay que sujetarlo de esta parte, ya que contiene pequeñas partes que son un poco frágiles. Y esta es la forma más correcta. Sujetarlo de aquí. Se mantiene ahí solo. Y al último se coloca la máscara. La máscara tiene que quedar exactamente la parte del medio, en medio de su cabeza. Siempre estos dos tiras del sombrero, quedan en la parte del medio de los dos picos. Como pueden ver, no se cae fácil la máscara. Pero también hay que decirle la parte del medio. Pues ya que está Heroes. Si va a la parte de su cabeza. También se pone a la parte del medio. La parte del medio es una. Pero también está чисla. Se va a la parte del medio. Y para no puedes ver, no se va a la parte. Lo siguiente es que se puede evitar que haya desplausos. Gracias.